Bueno, el ex presidente del Perú, Alberto Fujimori, sale a los medios de comunicación ahí postrado en cama todavía pidiendo perdón al pueblo peruano de aquello que tal vez fue mal ejecutado cuando él era presidente de ese país. Bueno, agradeció también el indulto humanitario que le otorgó el actual presidente Kuczynski. Esto ha dividido a todo un país. Bueno, para darnos mayores detalles, ya está con nosotros a través de lo que es la Conexión Internacional, Lucía Alvitez, representante de la Junta Colectiva Juvenil del Perú. ¿Cómo estás, Lucía? Buenas noches. Adelante, por favor, cuéntanos qué es lo que ha sucedido precisamente con este tema del indulto que hace Kuczynski a Fujimori. Sí, buenas noches, Alejandro. Muchas gracias por la entrevista. Para nosotros es muy importante que a nivel internacional, sobre todo en la región, se pueda conocer qué es lo que está sucediendo en el Perú. Venimos de arrastrar en los últimos meses una grave crisis institucional que compromete a los tres poderes del Estado. Y en esta crisis es donde se ha ido en la práctica haciendo un acuerdo bajo la mesa el gobierno de Pedro Pablo Kuczynski con el partido o un sector del partido fujimorista, del partido de Alberto Fujimori, para que le otorguen un indulto. El día 24 de diciembre, en vísperas de la Nochebuena, en la tarde, hemos conocido la decisión de un indulto humanitario que, como te comentaba, es producto de un acuerdo bajo la mesa para que no vacaran al presidente Kuczynski como iba a suceder hace unos días en el Congreso y salvar así a su gobierno, pero traficando en la práctica, poniendo de contrabando la memoria, la justicia y imponiéndonos a los millones de peruanas y peruanos un proceso de impunidad que para nosotros significa uno de los hechos más lamentables de nuestra historia republicana. Lucía, este tema pasa a ser de indulto humanitario a un tema ya político. Kuczynski llegó con algunas alianzas precisamente a la presidencia del Perú y hoy por hoy hay muchos que estaban apoyando la gestión de Kuczynski y que se retiran prácticamente de ese apoyo. ¿Tú tienes información de quiénes ya prácticamente dejarían de apoyar esta decisión y lo que viene a ser la gestión de Kuczynski prácticamente al interior del partido ganador y hoy que lleva a la gestión presidencial? Sí, hasta el momento han renunciado tres congresistas de la bancada oficialista de la bancada del partido de Kuczynski y han renunciado también diversos cargos medios. Hoy día renunció el presidente de la institución Servir, que es una institución reguladora aquí del servicio público. Renunció también el director general de Derechos Humanos del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos. Y es muy probable que en las próximas horas tengamos otras renuncias. Lo que sí te puedo decir, complementar, que existe dentro de las filas del gobierno mucho silencio, no hay un discurso que respalde a la acción tomada por Kuczynski. Y nosotros esperamos que las personas que ocupan cargos públicos, altos funcionarios del Estado, que tengan un mínimo de decencia, un mínimo de amor por el Perú y de sentido de justicia, renuncien a sus cargos y no sigan representando a un gobierno completamente deslegitimado. A pesar de estar en una coyuntura complicada por las fiestas, yo te cuento, Alejandro, que el mismo 24, en la noche, en el momento que salió la noticia, y ayer 25 mismo, el Perú ha estado movilizado. No solamente Lima, la capital, quizás desde donde yo estoy conversando ahora, sino también Arequipa, Cusco, Ayacucho, Chiclayo, Trujillo, muchos departamentos del país. Es más, en otros países donde están los peruanos en el exterior, mayormente asentados, como es en España, en Francia, y en otros lugares, también han salido a protestar y a mostrar su indignación por este hecho. Bueno, Lucía, quiero agradecerte. Mira, te enviamos un saludo fraterno desde La Paz, Bolivia. Y, bueno, vamos a estar atentos a ver cómo está la situación ahora de Fujimori, sale o no sale, y la situación también del Perú a través de lo que hoy significa el primer mandatario, Kuczynski, muy comprometido en los casos con Odebrecht, esta empresa constructora. Así es, Alejandro, muchas gracias a ustedes. Decirles solamente que lo que ha pasado es una afrenta a la justicia, es un indulto completamente ilegal, Fujimori no tiene ninguna enfermedad terminal, y la condena que él tiene donde uno de los hechos es por secuestro agravado, él no puede calificar para un indulto. Esto significa, de nuevo, una violación a los derechos humanos de las víctimas de la dictadura y el peor acto de injusticia y de impunidad en nuestro país. Muchas gracias por querer conocer lo que está pasando aquí y nosotros vamos a intentar también estar informando todo el tiempo. Gracias, Lucía Albites, quien es representante de la Junta y Colectivo Juvenil del Perú. Una situación que se le complica a Pedro Pablo.